Continúa el sueño albiceleste en Catar. Hinchas de la selección argentina celebraron el viernes un sufrido triunfo ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial. La verdad que Argentina jugó un partidazo y en 10 minutos se derrumbó todo, pero bueno, los chicos demostraron que tienen ganas de salir campeones y pusieron todo lo que hay que poner, no se le puede reprochar nada, la verdad que es increíble. Argentina tenía en sus manos el pase a semifinales, pero los neerlandeses le empataron en el último segundo 2-2. Se pasó al agónico alargue y luego a la definición por penales. Los goles de Nahuel Molina y Lionel Messi y los penales atajados por Emiliano Dibu Martínez más el tiro de 12 pasos invocados por Lautaro causaron el estallido de euforia. Y ahora recién me está volviendo el alma al cuerpo, te diría. Fue mucho sufrimiento, pero bueno, nos lo merecíamos. Sufrimos mucho y bueno, la alegría de Brasil afuera y esto es impagable estar acá. En Buenos Aires también estalló el alarido tras minutos de mucha tensión. Sí, parecía ganado, pero de los partidos que jugamos contra todos en el mundial, este fue el más difícil, sin dudas. Holanda fue el único que fue para adelante, que fue a buscar el gol y bueno, por eso tuvo el empate y por eso nosotros lo último resolvimos con los penales. La gente sabe los problemas que tiene, sabemos los problemas que tenemos, pero para nosotros el fútbol es aparte, el fútbol es nuestra religión, así que nos ponemos contentos y hay mucha gente que sí necesita esta alegría y lo está disfrutando porque la necesita. Argentina enfrentará a la actual subcampeona del mundo Croacia el martes en Lusail. ¡He J.C.ly. La gente sihuleyé thatábana o el VAN por encima de ese lado todo. Ya tenemos ahora lo as Tri. ищa 33 e Ch. Brown y Re, shut Raiders un aprovechar el presidente, Poder upsetar 15 y al vinagre. Resar 40 chicos dentro de Noñas. De nuevo se encargar la meta perfectos pulsos y Google tragemos al Priestja,